Plan de vigilancia deja el saldo de seis arrestados en Manatí. Durante el día de ayer miércoles, los oficiales encargados del control de las drogas y armas ilegales de la zona de Arecibo, con la compañía de agentes del Plan Integral para la Seguridad, Inteligencia y el Cuerpo Canino K9, ejecutaron un plan de vigilancia y capturas en un punto de drogas que trabaja en el complejo de viviendas Los Murales en Manatí. Dicho plan arrojó como resultado la captura de seis personas. Los mismos fueron identificados con los nombres de Raúl Méndez Reyes, de 30 años, Francisco Rodríguez Rojas, de 61 años, habitante de Manatí, Juan Mastache Candelaria, de 43 años, Ramón Rodríguez Febles, de 37 años, Giovanni Ravelo Vargas, de 34 años, José Torres Medina, de 42 años, este habitante de Barceloneta. Raúl Méndez tenía una orden de arresto por violación a la ley de armas y robo agravado con una fianza impuesta de $175,000. Este sujeto, al ver las autoridades, intentó fugarse en un carro Hyundai Elantra del color rojo y en la fuga chocó contra tres carros, oficiales y otro civil, siendo arrestado. A estos sujetos se le decomisó cuatro vehículos, 66 decks de heroína, 40 envases de crack, 26 bolsas de cocaína, 13 bolsas de marihuana, un cigarrillo de marihuana, 3 decks de heroína, dos envases de marihuana y $261 en efectivo. Estos casos fueron consultados con la fiscal Daisy Quintero Hernández, Méndez Reyes quedó bajo custodia de la policía para la erradicación de cargos correspondientes. Le erradican cargos criminales a una mujer que le dio una paliza a su cónyuge en Naguabo. Le fueron colocados cargos criminales a Etna Fernández Santiago, de 38 años de edad y habitante de Canóvanas, por parte de la oficial Marisol Benítez inscrita a la unidad encargada de violencia doméstica del CIC de la zona de Humacao, bajo la supervisión del oficial Daniel Allende, quienes le colocaron cargos por maltrato físico en presencia de menores. El suceso por el cual se le acusa ocurrió el 25 de julio del presente año, cuando expresa la víctima que Fernández Santiago lo golpeó en varias partes del cuerpo durante una discusión, mientras los presenciaba un menor. Se le colocaron los cargos por parte de la fiscal Yaitza Rodríguez en el tribunal de Humacao. La juez Janet Pietri le colocó una fianza de $10,000, la cual la acusada pudo pagar. La juez declaró una orden de protección también en contra de la persona, dejándola en libertad supervisada. Arrestan a un sujeto con 4 kilos de cocaína al lado del complejo de vivienda Torre Sabana, en Carolina. Oficiales inscritos a la unidad encargada del control de drogas de la zona metropolitana llevaron el arresto de un sujeto y le decomisaron una cantidad de 4 kilos de cocaína, la cual tenía dentro de un carro. Los agentes llevaron a cabo esta intervención en Carolina cerca del conjunto de residencias Torre de Sabana y, acuerdo con la información suministrada, los agentes ejecutaron un plan de vigilancia y seguimiento cuando realizaron la intervención con este sujeto a los alrededores de una gasolinera Shell y le ocuparon 4 kilos de cocaína. Se espera que la Fiscalía del municipio haga el procedimiento correspondiente. Te informó Mundo X News.